Música Yo llevé mi queja al regidor Aranda ¿Y qué pasa? Le he dicho y me dijo él que en sesión de consejo se iba a tomar este asunto El abuso del gerente Gratelli y este señor Roque Guarniz No les interesa nada ¿Qué pasa? Que aquí se había robado la bomba Hasta que jale el agua Ojo Lejos de terminar por comprar la bomba No lo hicieron Y para seguridad Para que no se roben el tanque se llevan el tanque de agua Para seguridad de ellos O sea lo han llevado prácticamente la bomba y el tanque Sí Es decir la bomba la han robado El tanque se lo ha llevado el mismo consejo Y eso hasta el momento ¿Cuánto tiempo ha pasado que no han dado solución al problema? Ya casi un año Un año ahora ya pues Sí Porque yo he ido a ver al gerente Y me contestó que voy a hablar con Roque Habló con Roque muy adelante Y Roque le contó Yo Se han robado la bomba Y para seguridad me traigo el tanque para acá Claro ¿No dieron ninguna solución con respecto? No, no dieron nada Pero me encontré con el alcalde Y como nos conocemos Me dice Amigo, yo me voy a ver qué pasa No le voy a venir por esto Y me contesta Pues llama Roque él mismo Y Roque le contesta Porque se ha llevado la bomba Para más seguridad se ha llevado el tanque de agua Y el alcalde molesto le contestó a él ¿Cómo se te ocurre? Le dice De traer el tanque Lejos de mejorar la bomba Que se han robado Que era lo justo ¿No es cierto? Hasta ahorita Que según Sesión del consejo El amigo Aranda Y la señorita O señora Alayio Mónica Me dijo Don Lucho yo lo voy a tomar en cuenta Y lo han tomado en cuenta Dije que ya lo han tomado Que ya en sesión del consejo Lo han hecho Y justamente hoy día Están en sesión del consejo Pero no lo han sacado hasta la fecha Y aparte de hecho hay muchas dificultades Porque hemos podido apreciar los baños Está totalmente No hay ni un personal En quien pueda abrir los baños Hemos visto ¿No? Los orines Hemos visto también Que están totalmente abandonando Ya que no se da la limpieza Y el mantenimiento correspondiente A este polideportivo Efectivamente así Ayer había dos chicas Que han barrido Papeles y esas cosas Pero no es pelaceo Tiene que ser acá En los baños Que están Según dicen que adentro Estaba una desgracia Todo eso ¿Cómo será? Pues ahorita Si hay agua Pues no hay agua Y ya me han ofrecido Que lo van a poner pronto Pues no hay cuando Y ahora Están viniendo acá De Casagrande Hoy no Están yendo a gente Traen madres de familia Niñas y niños Y señoritas Y jóvenes ¿A dónde van a ser Sus necesidades? ¿Saben lo que ha hecho? ¿Saben lo que hacen? Tocan las puertas De las casas Que están al frente Para pedir Si pueden prestar Sus baños ¿Crees que eso es bueno? Qué vergüenza Para esa gente Qué vergüenza Para los ciudadanos De acá de Chigama Que los baños Teniendo acá Buenos baños Abandonados Me dio pena Yo tuve que prestar Ahí mi baño A una niña Con su mamá Pero eso no puede ser No puede ser La decisión es esa Pues que tienen que arreglarse Pero lo más pronto posible Porque el domingo Vuelve a venir esa gente Ahora digo Para mí El gerente El señor Gretelli Es inútil El señor Roque Otro inútil Y si ellos no quieren Que acá El gerente Gretelli Se quede en el día Cuidando acá Eso es lo mejor que haría Y Roque se quede En la noche también De guardianía Con respecto a la iluminación Si cuenta con iluminación La iluminación si es buena La iluminación es buena Todas las noches Hasta ciertas horas de la noche 11, 10 de la noche Y a veces se abrigan Prendidas también Mira Señor Alcalde Por el amor de Dios Acuérdese Que hay niños Niñas Mujeres y hombres De todas las edades Que vienen a recrearse Que mala impresión queda Y usted está quedando Está quedando mal Con el pueblo Por el amor de Dios Le habla a un conocido Que tenemos Cierta amistad Y lo respeto Pero venga A cumplir Por favor Esa es mi petición De que tienen Que los van Esta semana Debe ver agua Como sea Aquí también Para darnos Con la sorpresa De que tenemos Unas autoridades Cero a la izquierda Solamente han querido Llegar al poder Hacer lo que le da Ganas a la edad Pero no ven Siquiera el bienestar Aquí vienen Como usted Se da cuenta Son alumnos De acá De la americana Que vienen a entrenar Hacen su educación física Piden un baño Un desastre Ni agua Ni nada Nata Puertas cerradas Como usted dice Un personal Quien puede Se disponga A poder dejar Los baños abiertos La limpieza adecuada No hay Y si uno reclama Ya vamos a mandar Esperarlo sentado Ahorita no hay nada Todos Ya Todos están abandonados La reclamo Y el pedido Que haría usted De las autoridades Que por favor No lo hagan Ellos Se pongan la mano Al pecho Y hagan por esta niñez Estos alumnos Ahora Para que tengan un centro En donde recrearse Porque si no ¿De dónde van a ir Estos niños? Estos jóvenes Estos jóvenes